¿Qué pasa con el robo? Básicamente entraron, se llevaron prácticamente todo el cajón de herramientas que tenemos, se llevaron tres taladros, una amoladora, un tester, un manómetro y bueno, ahí no me abrí porque yo después me tuve que ir, tengo que revisar si no se llevaron algo más, pero básicamente es eso. ¿Qué dirección es? Esto es Rivadavia y Maipú, es ahí en la esquina, el galpón es un galpón interno, a nosotros nos resultó raro porque no hacemos entrar clientes, simplemente vamos nosotros a alguna persona conocida, pero bueno, se ve que fue alguien que evidentemente nos veía. Igual es la tercera vez que nos roban, dos veces me robaron en mi casa que es ahí por la misma vereda, Rivadavia en 1460 y ahora pasó esto, este fue el peor golpe porque digamos las herramientas son más caras. Esto aparentemente fue de noche. Evidentemente sí, sí, sí. Porque nosotros estuvimos, sí, el sábado a la noche nosotros nos fuimos, nos fuimos a Amtron, pero siempre fue de madrugada, la vez que nos entraron a mi casa también fue de madrugada y por lo que vimos nosotros, así a simple vista, parecía como que fue una persona sola que entró por cómo fue el tema, o sea, no se llevó todo el cajón de herramientas, sino que agarró las herramientas, se ve que las metió en una mochila por lo que se ve y no se llevó cosas grandes. ¿Sabés cómo pudieron ingresar? Y eso habrá sido toda la fuerza seguro, porque encima tiene dos portones el galpón y el, digamos, en la entrada hay dos portones y después tenés la puerta para ingresar al taller que también va cerrada, así que sí, fue toda la fuerza, fue toda la fuerza. Y bueno, pasó la verdad que esta mañana fuimos para arrancar a trabajar y nos encontramos que nos faltaba una herramienta y estamos mirando, espero ver la herramienta dónde está y cuando nos dimos cuenta. ¿Cuál es el trabajo que le dicen ustedes? Nosotros hacemos reparación de electrodomésticos. Y herramientas fundamentales. Y herramientas fundamentales, sí. Y son herramientas que, por ejemplo, el tester que para medir corriente y demás, lo vas a comprar igual a 70 mil pesos, por ejemplo. Y no es mucho, pero es, ¿ves? Es eso, los taladros también son caros, son de marcas buenas, entonces para no renear, compramos cosas buenas y bueno. ¿Realizaron la denuncia? No, todavía no, es lo que vamos a hacer ahora cuando salimos de acá, así la policía va a pedir las cámaras ahí del barrio a ver si localizamos quién fue. Nos decía que, bueno, no es la primera vez que les roban, en este último tiempo, ¿qué nos podés decir de la seguridad en el barrio? ¿Te enteraste de algún otro hecho? ¿Pudiste dialogar con vecinos? Sí, mirá, estuve hablando con vecinos, que ahí en esa zona hay muchos robos, la verdad que se ven bastante. A mí me trajeron dos veces en lo que va del año en mi casa, también todas las fuerzas, me reventaron la puerta del patio, se hizo un desastre. Nunca se pudo saber quién fue, no se encontró nada. Es como que, viste, uno a cierto punto se acostumbra también. Pero sí, hablé con vecinos y me han comentado de que hay gente rara, que se ve dando vueltas, ahí a dos cuadras se habían rodado una moto hace poquito. Y son todas cosas que a lo mejor se pueden evitar, sí, pero veo que se enfocan más en otras cosas que en la seguridad, viste, y en cierto punto es lo que por ahí no da bronca. A todos supongo, porque ahí en el barrio son todas, ahí todos mis vecinos son todas personas grandes y se enteran de lo que me pasa a mí y les da miedo. Y nadie hace nada, entonces como que, voy a decir qué impotencia que te da, ¿no? La verdad que te da bronca. Yo hoy me tomo el levanto a trabajar porque tengo dos pibes en mi casa y no lo puedo hacer porque va un pelotudo a robarme las cosas, ¿entendés? ¡Gracias!